No lo creo. No lo creo. ¿Viste eso? El juzga. Juzga según el auto. ¿Tú aplaudes que me juzgue? ¿Qué tienes? Es mi jefe. Esto paga la comida, la renta... Eso lo entiendo. Estoy bien y bien alimentado. ¿Y qué crees? No soy tu novio de juguete. ¿Ves mi pantalón largo? Entra al auto. Gracias, duquesa. No puedo creerlo. ¿Te sientes amenazado? ¿Qué crees? ¿Amenazado por sus millones? ¿Su poder? ¿Su rostro? No, para nada. Ay, con tus perrinches te ves muy sexy. Ya, entra al auto. Sam, no es el primer hombre que me sonríe. Tienes que entenderlo. No es eso. Es como tú le sonríes lo que me molesta. Lo entiendo. No más sonrisas. Nunca más, lo prometo. Está perfecto. Sí. Tranquilo, tranquilo. Así no lo encenderás. No, ya casi termino. Llevo un 30% de restauración. Falta cromado, guardapolvos y listo. Carly me dice que estás buscando trabajo. Sabes que soy del comité de Accurator Systems. Si quieres, te puedo recomendar. Aquí entre nos, ella te admira mucho. Eres afortunado.